¡Suscríbete! ¡Te corto en pedazos! ¡Suéltame! ¡Al ataque! ¡Es tu final! ¡Atrás! ¡Rompe algunas extremidades! ¡Eliminado, colega! ¡Salao! ¡Recargando! ¡Voilá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abierto! ¡Oh! ¡Genial! En cuanto los últimos se vayan al garete, abriré la cápsula de venta. ¡Ah! ¡Salao! Tienes que estar en plena forma. ¡Ah! ¡Ese es él! ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Voy a recargar! Mejor, amigo. ¡Gracias! ¡Mi piel! ¡Estupendo! ¡Gracias! ¡Este final! ¡Esto! ¡Salao! ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor! ¡Ese era el último! ¡A la cápsula indicada a reabastecerse! ¡Enhorabuena! ¡Eres quien más sed se ha matado! ¡Eso arderá! ¡Eso arderá! ¡Espero que sí! ¡Te curaré! ¡Estoy deseando ir! ¡Comprobación de munición! ¡Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento! ¡Los ladrillos! ¡Voy a cerrar la cápsula! ¡Horroroso! ¡El descanso se ha acabado! ¡De vuelta al curro! ¡Más sed se acercan! ¡Soldando! ¡Me siento de lujo! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Está muerta! ¡Mueva el aliento de fuego! ¡Al ataque! ¡Un buen comienzo! ¡Pero que dan sed! ¡Recargo! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Bam! ¡Cómo caen! ¡Muy facilito! ¡Cuidado! ¡Se airen! ¡Hasta luego, payaso! ¡Sed inestable! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a recargar! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Hay que matarme! ¡Te tengo! ¡Abominación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gonard! ¡Gonard! ¡No tiene precio! ¡No tiene precio! ¡Muy, muy bien! ¡Ya basta! ¿Estás bien ahora? Ya casi todos los sets están hechos, papilla. ¡Muy bien! Podremos reabrir la cápsula de venta pronto. ¡Cuidado con los oídos! ¡Syren! ¡Parece que me arde! ¡La maldita comadreja ha explotado! ¡Me siento de lujo! ¡Mierda! ¡No veo nada! ¡Cuidado, gobierno! ¡Yo vigilaré a esos asquerosos! ¡Gema! Muy, muy bien. ¡Gracias! ¡Un dúo! ¡De lujo! ¡Atrás! ¡A romper algunos huesos! ¡Cuidado! ¡Syren! ¡Ah! ¡No puedo ir! ¡Me siento de lujo! ¡Gracias! ¡Recargando! ¡Ahora, amigo! ¡Que llegue a once! ¡Es tu final! ¡Perfecto! La cápsula está abierta. ¡A reabastecerse! ¡Qué bien! ¡El sistema me dice que ha sido el mejor del equipo! ¡Al ataque! ¡Me gusta la oscuridad de este sitio! ¡Me gusta la oscuridad de este sitio! ¡No! ¿Quién quiere esto? ¿Te gusta que te destrocen? ¡Compra armadura! ¿Quién necesitaría esto? ¿Quién necesitaría esto? ¡Tiempo agotado! ¡A matar sets! ¡Bueno, es que los sets se quieren reagrupar! ¡Gracias! ¡Buen disparo! ¡Hasta morir! ¡Pero muere el hombre ya! ¡Atrás! ¡Suéltame! ¡Recargando! ¡Buen 10! ¡Estoy recargando! ¡Recargo! ¡No eres tanto! ¡Buen 10! ¡Buen 10! ¡Buen 10! ¡Buen 10! ¡Buen 10! ¿Estás bien ahora? ¡Ya voy! ¡Buen 10! ¿Y eso? ¡Buen 10! ¡Alerte la muerte! ¡Tenemos una Scrake! ¡Vamos! ¡Buen 10! ¡Ah, no! ¡Los oídos! ¡Los oídos! ¡Medio hecho! ¡No te escaparás! ¡Los fuegos artificiales definitivos! ¡Mierda! ¡Los oídos! ¡Mierda! ¡Que alguien me lo quite! ¡Ese era el último! ¡A la cápsula indicada a reabastecerse! ¡Gracias! ¡Muy, muy bien! ¡Ese Fleshpaw no supo ni que lo mató! ¡Muy bien hecho! ¡De lujo, colega! ¡Mierda! ¡Arregla esa armadura! ¡Qué mala pinta tiene! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Me lo quede! ¡Oh! ¡Tengo un montón de dinero! ¡Demasiado dinero, chicos! ¡Eres demasiado bueno! ¡Veis! ¡Estoy forrada! ¡Sí! ¡Necesito un recién privado! ¿Qué están tramando? ¡Última oportunidad! ¡Tengo que apagar la cápsula! ¡Listo! Hay que asegurar el área Ahí tienes ¡Konard! ¡Konard! ¡Tenemos clientes! ¡Menuda paliza! ¡Pero aún quedan unos cuantos! ¡Basta, morir! ¡Honda ya! ¡Cubrió todo el ganador! ¡Aire! ¡No! ¡Qué divertidas son las pistolas, ¿no? ¡Vamos, anda! ¡Hay que matar más! ¡Cuidado con los oídos! ¡Siren! ¡Venganza! ¡Ay! ¡Mierda! 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 ¡Me suelto de lujo! ¡Gracias! ¡Y eso! ¡Tranquilo! ¡Eso está muerto! ¡No vuelvas más! ¡Impresionante! ¡Trabajo sin fisuras! ¡No vuelvas más! ¡No vuelvas! ¡Mini terremoto, ¿no? ¡Estoy! ¡No veo nada! ¡No te preocupes! ¡Se pasará pronto! ¡Eh! ¡Voy a recargar! ¡Recargo! ¡No vuelvas! ¡No eres tan duro! ¡Mierda! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Fantástico! ¡Ni una fisura en el área! ¡Destrozaste a ese Flespa aún! ¡Impresionante! ¡Comprobación de munición! ¡Tengo de sobra! ¡Recargando! ¡Dale, buen uso! ¡Toma! ¡Te ayudará! ¡No te preocupes! ¡Es el momento de ser caritativo! ¡Eres demasiado bueno! ¡Seguro que acabarán imprimiendo en tres días! ¿Algo te caiga de espontánea? ¿Alguien necesita dinero? ¿Alguien necesita un poco de dinero? Te lo agradezco. ¡Los malditos! ¡Cúbreme las espaldas! ¡Recargándola! Voy a cerrar la cápsula. ¿Qué estamos haciendo? ¡Venga, esto es una tontería! El descanso se ha acabado. De vuelta al curro. Más sed se acercan. ¿Habéis matado a mis hijos? Espero que hayáis cancelado la suscripción. ¡Belonio! ¡Os acabaré alcanzando! Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra la oscuridad presente. Tengo la sensación de que lo hacemos aquí. ¡Mis botas! ¡Haré que sea cápido! ¿Vale? Creo que no entendéis bien la situación. Es hora de un apuntamiento más directo. ¡Me has disparado! ¡En la paridad está la muerte! ¡De nuevo a tope! ¡Alto! ¡Adiós, clon! ¡Para mataros una y otra vez! ¡Que nadie empiece a Yorike! ¡Sí! ¡No! ¡No se en el infierno! ¡Dejad de matar! ¡Costar mi tiempo! ¡Mostraos! ¡Esparted bien sabe vuestra sangre! ¡Me sorprenden bien! ¡Me estoy descargando por aquí! ¡Para cualquier con un latito! ¡Recargando! ¡No es posible! ¡Encarlo a la perfección! ¡No es justo! Mis botas en tu cara. ¿Quién necesitaría esto? ¡Estoy recargando! ¡Suscríbete al canal!